Bueno amiguitos, vamos a continuar. Recordemos que una decena es un grupo de 10 elementos. Entonces ustedes me van a ayudar. 10 es igual a una decena como su número lo indica. 20 es igual a dos decenas como su número lo indica. Entonces 30 es igual a cuánto? Quién me dice? Muy bien, a 3 como su número lo indica. 40 es igual a cuántas decenas? Bien, 4 decenas como su número lo indica. Y 50 es igual a 5 decenas como su número lo indica. Muy bien.